Música Bueno, seguimos con más charlas de café y ahora atente la gente de Claromecó o que guste de vivir en Claromecó, mujeres sobre todo porque tenemos aquí una convocatoria para una oferta laboral más que interesante, llegamos hasta las oficinas de Damas Plus que está expandiéndose y buscando ampliar su staff así que para eso nos recibe la fundadora de esta hermosa empresa este hermoso proyecto, que no me gusta llamarla empresa porque si bien lo es, es mucho más que eso Lady Rojas, ¿cómo estás? Hola Carly, buen día, muy bien A pleno, como siempre Sí, sí, siempre apostando más y bueno, encaminadas a construir a seguir apostando sobre la ciudad sobre los alrededores el poder ser fuente de trabajo fuente de bienestar sobre todo, que es el fundamento de este proyecto Ahora vamos a repasar un poquito de Damas Plus porque sabemos que siempre se incorpora alguien nuevo si bien desde que llegaste aquí a Tres Arroyos te hemos tenido en charlas de café en tus diferentes facetas yo tengo muy grabada la imagen tuya que te acercaste a mí para contarme un poco de qué se trataba tu proyecto que se estaba gestando en ese momento en algún evento, de ahí con una carpetita te hemos ido acompañando en cada uno de los pasos que ha ido dando Damas Plus pero, ¿qué es Damas Plus para los que todavía no lo conocen? Bueno, Damas Plus es una organización dedicada a prestar un servicio integral de asistencia domiciliaria como sabes y te agradezco porque nos has acompañado o me has acompañado desde los inicios acá en Tres Arroyos se inició prestando servicio a las personas de tercera edad y actualmente somos un equipo multidisciplinario con cuidadoras, acompañantes terapéuticos psicólogos, kinesiología, enfermería fonoaudiología y bueno, hemos ampliado la rama etaria atendemos procesos de rehabilitación paliativos, tanto niños, adolescentes, adultos y bueno, hasta... y ahora, teniendo la oportunidad hace un tiempo ya venía la demanda las localidades del distinto y siempre no, por los momentos no y bueno, este año ya iniciamos con un primer domicilio que se pudo llevar el personal con cama dentro en Claromecó en Claromecó y por eso ya formalmente tomamos la decisión territorio de dar este paso y es oportuno el momento para este inicio de temporada y para el inicio del 2023 que vamos a ir en ese proceso de instalación ahora estamos como todo iniciando la oferta a aquellas personas que estén interesadas profesionales o con experiencia a formar parte de este equipo todo tiene un proceso primero la revisión de los currículum poder seleccionar hacer entrevistas luego viene una formación una capacitación que es interna para empaparse un poco de los valores de la empresa sí, la filosofía las bases de lo que es la profesión o el oficio que vamos a desarrollar más que todo nos enfocamos mucho en el ser en el fortalecimiento de los valores y de la atención ¿no? porque es lo fundamental la parte humana las técnicas se adquieren se aprenden se fortalecen pero bueno nos nos enfocamos mucho en la parte humana en la parte de valores para poder entonces generar bienestar que es el diferencial ¿no? que tienen como como marca digamos sí y entonces esta propuesta es por supuesto para trabajar en principio en Clarmacó después veremos qué pasa con el eco que habrá en el resto de las localidades que quizás muchos se están enterando en este momento de que vos estás abriendo este panorama y se interesan porque también allá hay mucha gente que puede disfrutar de este servicio ¿cuáles son los requisitos en cuanto a tener domicilio allá no tenerlo tener disponibilidad para moverse qué disponibilidad horaria para ir abriendo posibilidades? sí eso nos vamos a ir adaptando a la demanda bien como lo hacemos en cada requerimiento y depende el número cantidad de horas o la necesidad que tenga la familia entonces se arma un equipo ya sea desde una cuidadora o varias dependiendo la cantidad de horarios que tengamos asignados por supuesto profesionales de la salud como decías o personas que mujeres particularmente cuidadoras con o sin experiencia con ganas de aprender ustedes están dispuestos a informar a quienes tengan ganas de ser acompañantes sí creemos en la formación en el empoderamiento de la mujer de lograr su autonomía a través de un oficio acá damos oportunidades y siempre con la búsqueda de la formación continua de crear cuidadoras domiciliares formales invertimos en capacitación con otros especialistas estamos en contacto también con el departamento de tercera edad de tres arroyos donde estamos esperando también ya se lanzó lo que es la formación para este próximo año y estamos atentos para las que están dentro del equipo puedan sumarse a esa capacitación y todo va sumando bien por supuesto pero todo inicia con una actitud ¿no? con una actitud de predisposición a bueno a primero aprender y después ir mejorando todos los días sí para mí los requisitos fundamentales cuando hacemos la selección y entrevistamos son los valores y la vocación de servicio ¿hay rango etario? no nosotros tenemos varias edades hay personas que se sienten mejor con cuidadoras más jóvenes o depende las edades y gustos acá tenemos el equipo nosotros tenemos mira nos vamos a abrir un poquito de plano para que no sé si se puede ver acá tenemos parte del equipo porque ya son más ¿no? sí actualmente somos más de 30 mujeres activas trabajando y también ya hay otra estructura hay una estructura administrativa y de dirección donde hay coordinadoras coordinador general sí es necesario para la parte de crecimiento y expansión y bueno en ese camino seguimos muy bien bueno me encanta entonces por supuesto vos vas a estar coordinando a medida de que vayan llegando interesadas entrevistas porque tenés que tal vez viajar allá o demás pero como quienes estén interesadas en esta propuesta se pueden contactar con vos acercarte esos currículum vitales y demás sí estoy utilizando principalmente la vía el whatsapp ¿verdad? el 2983 386364 y por supuesto también está nuestra página web las redes sociales esos son otros canales pero principalmente estoy usando el contacto por el whatsapp que es como es más directo y más usado entonces directamente bueno me encanta me encanta que a más plus esté animándose a dar otro paso y me encanta que también en contraparte se abran fuentes laborales para muchas mujeres que también les viene y otra de las cosas que vos vas a incorporar que ya es parte del servicio pero que creo tenés intención de sumarle más espacio en temporada es el servicio de limpieza ¿verdad? sí dentro de los servicios que prestamos acá en Tres Arroyos para los domicilios o personas que requieren es el servicio de limpieza y allá justamente en Claro me coexiste mucho esa demanda sobre todo en temporada que hay recambio de alquileres ¿no? y tal vez no tantas personas de confianza que se dediquen a esto sí exactamente entonces estamos enfocando para armar el equipo y tener ese servicio activo en la comunidad así que atentos a las que son buenas lavando vidrios limpiando y demás porque también está ese rubro hay gente que disfruta mucho de este trabajo sí así es y la experiencia suma mucho ¿no? bueno Lady me encanta muchísimas gracias por como siempre bueno confiar en este espacio para comunicar tus propuestas y éxitos en esta nueva etapa en la que seguramente te continuaremos acompañando sí seguro cuento con ustedes siempre y agradecida por tu atención y el profesionalismo que siempre les destaca muchísimas gracias bueno y así entonces desde Damas Plus les dejamos esta propuesta atentos todos los que tengan ganas de todas las que tengan ganas de aprovecharla se comunican por el WhatsApp con Lady y lo vamos a estar dejando nuevamente aquí en el graph y ahora tengo que ir a una pequeña tanda publicitaria pero antes dejarles otra propuesta que es la de arte y magia por si se perdieron la nota que hicimos hace algunos días con Laura Iturburo bueno para aquellas que tengan ganas de hacer su propio arbolito de navidad un arbolito distinto con tela sustentable que también que también es tendencia este 2 y 3 se viene un workshop en el que vas a poder aprender te lo vas a llevar hecho directamente con todos los materiales incluidos así que si tenés ganas de asegurarte un lugar porque por supuesto es con cupos limitados te comunicas con arte y magia o te acercas allí a Sarmiento y 1810 donde además ya tenés todo para empezar a hacer las manualidades para decorar tu casa con un toque personalizado ¡Suscríbete al canal!